Hola, estamos en un nuevo video para youtube, ojalá que no se comparte y suscríbete, esta vez tenemos una nueva, nueva batalla de rap, el combate para mi más esperado de batalla de rap. Creo que Gameplay haga algún día esta batalla, es una batalla legendaria, de los titanes, verga, que pasa que olvidarte soy, eso, es una batalla que esperé por mucho tiempo que alguien lo haga, si hay visiones, pero son meh, son agudidas, falta algo, pero sé que Gameplay me va a dar esa visión que quiero, que se saque la verga, que se suelte limas de sangre, que pase de todo, que tenga de todo esa batalla. Por eso comencemos rápidamente, si es nuevo deja tu like, activa la campanita y eso. Comencemos rápidamente, el video original esta en la descripción. 1, 2 y 3. Si quieres un saludo no olvides comentarlo y es probable que aparezcas en el próximo video. Sin más que decir, dentro batalla. 2, 2 y 3. 2, 2. 3. 4. 5. 5. 6. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 10. 11. 12. 13. Las 3S mientras tú no lo has logrado Que veo, debes sentirse vencer a cualquier callín Y que nadie en el planeta se lo reconozca a ti Anda, el guerrero popular que tiene fama mundial Pero no eres tú, es Mr. Satán Yo no busco vanagloria, me basta con salvar y ayudar Y a la hora de luchar me llaman One Punch Man Tú eres el malo, has arriesgado universos en vano Pero no importa porque en tu obra solo a Vallebo has derrotado Yo he entrenado y me he reventado pa' no quedarme callado Porque te gano con golpes y en contenido animado Tú tienes el puesto del peor padre del anime De ser el más idiota y el que gana, o sea no te indes Yo de un solo puño hice triste es Júpiter Básicamente como ella tú y mi yo Freezer Sin power ups y sin fusiones no eres nada Sacas transformaciones cada nueva temporada La criatura obsesionada con convertirse en más fuerte Amigo, tu sueño se cumplió, me tienes en frente Es verdad que tienes fuerza pero te diré mi bro Que no usas algo importante y eso es tu cerebrón Ya que de un solo puño has acabado con muchos Pero si parto tus brazos eso será un buen tortucho Que no pienso pero si tú tienes daño cerebral verdad A la par de aquella costumbre de morder a todo tu rival No ocupo más para demostrar mi clara superioridad Demonios, de nuevo de un golpe volví a ganar Siners, de nuevo de un golpe volví a ganar Uy, hay, hay dios mío, hay, ufff, ufff, muay sacado, muay sacado mucho calor, soy surano oh, ya, pero el siguiente para mi es un empate si, 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 hasta todo lo más típico de Dragon Ball que siempre es esta forma que eran nuevas temporadas igual se estaba igual algunas cosas lo hicieron mierda pero tengo que decir que es un empate para mi y quiero saber que opina el público se que, ya esta pregunta es más personal que peleamos por una perea que si algún día se hace real va a apretar el universo es como que que de repente el rubius, fenoflow y geman hagan un video y que ahora soy geman vuelva a su canal principal o una mierda así, es como algo así esperamos, esperamos a ese momento que Goku y Saitama se saque la M para saber quién es el ganador pero hay personas que defienden que Saitama gane o personas que defienden que Goku gane no sé si me entiende ya, no peleamos por estupideces por favor ya, no importa ser más fuerte pregunta ¿cómo se insistiría Saitama siendo el más fuerte? sé que Saitama se aburriría no, sé que Saitama está muy aburrido de hacer lo típico como ya no tiene un poco de diversión ¿por qué? porque es un es una parodia recuerdo cuando el año pasado se hizo olvidar el meme tu culo gana pero nadie gana que historia ya, ya, mucho deja tu like y tú ya sabes que cosas acá abajo aquí, aquí está tú ya sabes que sé eso nos vemos en la próxima bye, bye dejé pensando un poco dejé pensando wey